En su última jornada en Suecia, el presidente José Mujica mantuvo una audiencia con el rey Carl XVI Gustav en el Palacio Real. Destacó la calidez del monarca, que agradeció afectuosamente el obsequio que el presidente uruguayo le entregó durante el encuentro. Posteriormente, Mujica, acompañado de su comitiva, se dirigió a la sede del Parlamento, situada en la ciudad vieja de Estocolmo, donde compartió un almuerzo con su presidente y firmó el libro de honor. Gracias.